de igual manera. Muy bien, entonces nos quedamos aquí dentro de un modelo de evaluación de desempeño. Ok, estábamos diciendo que en este caso los aspectos para calificar es el conocimiento de su trabajo diario y aquí vamos viendo cuál es el grado de cumplimiento. De igual manera las conductas personales siendo el número uno el desempeño sobre lo esperado y el número cuatro un desempeño deficiente. Muy bien, en cuanto a la siguiente etapa vamos a hablar acerca de la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección hace referencia a la ejecutación de los planes de acuerdo con la estructura organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a través de motivación, comunicación y la supervisión. El hecho de saber guiar a las personas y generar cambios positivos en ellos para que puedan cumplir las metas del grupo del emprendimiento. Este elemento de la dirección se refiere al hecho de guiarlas, ¿a quiénes? A nuestros colaboradores y generar cambios positivos para poder consolidar las metas del grupo. Por lo tanto la labor de dirección de un emprendedor no se la puede delegar, ¿sí? Debe dirigirse al equipo de la manera más adecuada posible, ¿sí? Para saber equilibrar el rendimiento y el desempeño óptimo de los colaboradores guiados con el objetivo del emprendimiento. De esta manera se asegura la tarea de cumplir las metas y los objetivos del hecho de, por ejemplo, guiar, conducir, dar un ejemplo, colaborar y motivar a mis colaboradores, ¿sí? Muy bien. Entonces dentro de las etapas de la dirección tenemos las siguientes. Iniciamos con la dirección, luego tenemos la toma de decisiones, un proceso de integración, el proceso de motivación, comunicación y supervisión. Vamos a tratar de tomar en cuenta cada una de estas etapas. Muy bien. Cuando hablamos de la toma de decisiones, ¿sí? Estamos dentro de la primera etapa. Cuando se da la toma de decisiones, en primer lugar, es necesario definir el problema, ¿sí? Para tomar una decisión es básico definir perfectamente cuál es el problema que hay que resolver y no confundirlo con colaterales. El segundo es analizar. Una vez determinado el problema, es necesario desglosar sus componentes, ¿sí? Después vamos a evaluar las alternativas. Determinamos el mayor número posible de alternativas de solución, estudiamos ventajas, desventajas, así como la factibilidad de implementación. Además, es muy importante analizar qué recursos tengo para poder implementar mi alternativa. Posteriormente a esto, elijo entre las alternativas, ¿sí? Elijo aquella que es más idónea y que cumpla las necesidades de mi emprendimiento. Y, por último, aplico la decisión, la cual consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que se debe de contar con un plan también para el desarrollo de la misma. En la decisión yo voy a implementar los recursos y los programas necesarios, ¿sí? Muy bien. La siguiente etapa es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación se puede decir que es la labor más importante dentro de esta etapa de la dirección y a la vez constituye la labor más compleja, ¿sí? Porque a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la obtención de los objetivos de acuerdo con los estándares o patrones que se han esperado. Hay múltiples teorías que se pueden tomar dentro de una motivación, como por ejemplo la jerarquía de necesidades de Maslow y la teoría de motivación higiene de Herzberg. Recordemos lo que veíamos en primeras clases con mi persona de la jerarquía de necesidades. Hablábamos de que teníamos una pirámide, ¿verdad? Donde se establecen necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, de afecto, de estima y encontrábamos en la punta de la pirámide a las necesidades de autorrealización. Mientras que la teoría de motivación higiene de Herzberg nos propone únicamente dos niveles, ¿sí? Las cuales están enfocados a dos niveles de necesidades. Los factores de higiene y los factores de mantenimiento, ¿ya? Muy bien. Continuemos entonces con algunos ejemplos que se pueden dar para motivar a los colaboradores. Muchas personas pueden orientarse a motivaciones económicas, pero también hay personas que se orientan a una motivación no económica, como reconocimiento público, como un ascenso por el desempeño, ¿sí? El hecho de entregarle una nota de agradecimiento, placas de reconocimiento. Las motivaciones económicas como pagos de bonos, ¿sí? Pago, incremento de sueldos, etcétera. Muy bien. La última etapa, ya estamos dentro de la última etapa que hace referencia al control. Esta etapa consiste en medir y corregir los rendimientos de los componentes de una empresa, siendo estos distintos parámetros de una empresa para medir la calidad descrita en las normas de especificación de un emprendimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En la última etapa de este proceso, yo efectúo las mediciones de cumplimiento de mis objetivos en cuanto al emprendimiento, ¿sí? Entonces, es un proceso que se debe de llevar de una manera precisa y ordenada, ¿sí? Ya que cumplir con estas condiciones nos permitirá obtener los elementos necesarios para efectuar correcciones en las obras futuras que ejecute mi emprendimiento, ¿ya? Muy bien. Dentro del proceso de control, yo debo de tomar en cuenta los objetivos de la empresa, además de las condiciones de eficiencia y de eficacia. El control siempre nos va a permitir evaluar y detectar a tiempo posibles irregularidades, de cierta manera, para que las podamos cumplir.